la diferencia entre un determinante de 4x4 que tiene los ceros en otras posiciones que no forma un triángulo o una diagonal. Aquí hice un ejemplo con el otro grupo. Vamos a hacer otro con ustedes para que vean cómo es el algoritmo. Es parecido al de un de 3x3. Entonces, voy a poner aquí una matriz de 4x4. Esto ya no es de la tarea, pero es para que vean cómo se complica un problema de un determinante de 4x4 cuando no es una diagonal o una triangular. Entonces, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 1, 2, 1. Y ahí tenemos una matriz de 4x4. Tiene algunos ceros. Pero no podemos formar una diagonal ni una triangular, si lo ven. Fíjense, me pongo más ceros porque se va a complicar mucho. Sí, más o menos, sí. Para que no sea tan complicado. Pero por más que acomodemos, no la vamos a poder acomodar como una triangular ni como una diagonal. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar exactamente el mismo algoritmo que usamos para un determinante de 3x3. Si se acuerdan, lo primero que tenemos que hacer es buscar un renglón o una columna que tenga más ceros. Entonces, aquí podemos ver que este renglón tiene un cero, este tiene tres ceros, este no tiene, este tiene uno. Ahora, por columnas, uno, tres, uno. Entonces, tenemos aquí dos opciones. Trabajar con este renglón que tiene tres ceros o esta columna que tiene tres ceros. Cualquiera de los dos voy a trabajar con renglón. Entonces, selecciono primero con quién voy a calcular el determinante. Igual como lo hacemos con una matriz de 3x3. Y luego, la delta de Kronecker se calcula igual que la de 3x3. Empiezo con más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Cada cuadrito que me muevo como si fuera uno en ajedrez va cambiando de cero. Entonces, los signos de aquí serían como era más, menos, más, menos, más. Entonces, pueden hacer aquí toda la matriz. Yo lo pongo así, más. Lo voy a copiar aquí todos alternados. es más, 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 más. ¿Sí? Como si fuera un mantelito. Y luego el menos. Lo activo a menos. Menos, 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 menos. Y ahí está el 4x4. Pero estamos usando este renglón. Entonces, estos son los signos que necesito. Pero como nada más voy a calcular un menor y acuerdan de los menores psicofactores, los ceros no los uso. Yo solamente voy a calcular el menor del 4. Entonces, solamente necesito un signo del 4. Entonces, pongo aquí el 4. Y el signo de la delta de Kronecker de esa posición. Quiere decir que no cambia el signo de ese cofactor. Pero nada más necesito un solo menor. ¿Cómo se calculan los menores? ¿Se acuerdan? Tomo la matriz y luego cancelo los elementos que están en el renglón y la columna de ese elemento del 4. Y lo que queda, eso es el menor. Pues tengo que sacar el determinante de esta matriz de 3x3. Entonces, ahora el determinante de 4x4 se reduce a un determinante de 3x3. Entonces, voy a crear aquí la matriz de 3x3. Me queda 3, 1, menos 4, 0, 4, 5, y este. Y este se llama menor, el menor del 4. Y ahora aquí hago lo mismo que cuando teníamos una matriz de 3x3. Entonces, aplico, este es un algoritmo iterativo. Cuando tenga una matriz de 5x5, van a calcular determinantes de 4x4 y luego de 3x3 y luego de 2x2. Si tienen determinantes de 6x6, van a calcular de 5x5 y de 4x4 y de 3x3 y de 3x2. Y ahora aquí igual, en este menor hay dos ceros aquí. También los voy a aprovechar. Entonces, aquí la voy a hacer por columna porque los ceros están en esta columna. Y aquí voy a aprovechar solamente calcular el menor del 4. Igual que en este 4. Pero aquí los signos son más, menos, más. El cofactor del 4 no cambia de signo. Acuérdense que aquí los signos sería esta matricita más o menos como así. Copio esta matriz de deltas. Pero ahora voy a usar la columna. Entonces voy a poner esta columna. y el signo de la delta de Kronecker es positivo. Entonces, para esta matriz de 3x3 otra vez un 4 y sin cambio de signo y el menor sería ahora necesito eliminar este renglón y esta columna. Entonces, otra vez, copio la matriz elimino el renglón y la columna y el menor va a ser el menor del menor va a ser esta matriz 3x4 menos 4x3 y nada más tiene un menor. Entonces, gracias a que tenemos ceros en este renglón y en esta columna esta matriz solamente tiene un menor y este menor solamente tiene un menor. Entonces, nos queda muy fácil este determinante. Entonces, ahora este menor es un determinante cuánto es nada más este por este menos este por este y nos da 25. ¿Ok? Entonces, ahora el determinante de este menor ¿cómo lo calculo? El determinante de este menor se calcula con este coeficiente sin cambio de signo que es igual por el determinante del menor y nos da 100. Este es el determinante del menor. Ahora, el determinante completo sería nada más 4 sin cambio de signo por el determinante del sumo menor son 400. Entonces, ese sería el determinante de esta matriz y lo verificamos con M de Trump. Y marco la matriz original y nos da 400. Ya está verificado. Entonces, este es un caso de una matriz pero que no es triangular ni diagonal. Si ven, es muy parecido a una matriz de 3x3 pero se agrega un paso más. ¿Sí? Entonces, para que vean que no está tan complicado pero lleva un poquito más de procedimiento. Entonces, voy a ponerles otro ejemplo con una matriz que es casi triangular pero por que no está